Música Fer del Solar es una de las figuras de la conducción en México, que ha trabajado para las televisoras más importantes de México. Sin embargo, el presentador enfrentó varios problemas de salud en los últimos años y hace poco cayó en terapia intensiva. Ahora, él está en el centro de la polémica tras darse a conocer que ya salió de terapia intensiva. Fer del Solar fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, tipo de cáncer que se desarrolla en los glóbulos blancos y el cual es uno de los más agresivos en 2012. El conductor logró combatir su enfermedad y salió adelante tras un duro tratamiento contra su padecimiento. Otro de los problemas que enfrentó fue una terrible neumonía. Fer del Solar lleva varios años luchando por mantener su salud. A inicios del año pasado ingresó como parte del elenco de hoy, pero nuevos problemas complicaron su estancia en la emisión. Hace un mes el conductor ingresó por una nueva emergencia al hospital y en ese momento se negó que se encontrara delicado de salud. Fer del Solar sorprendió al mundo del espectáculo el día de ayer cuando se notificó que salió de terapia intensiva en el hospital en el que se recupera. El presentador pasará a terapia intermedia y uno de los grandes cambios que tendrá es que podrá recibir a sus hijos en el hospital. El argentino tiene dos hijos con Ingrid Coronado y ahora podrá verlos. Esta información fue revelada por Aaron Olivera, quien es public-relacionista de Fer del Solar, y él aseguró que la salud del conductor ya se encuentra completamente recuperada. El presentador se encuentra comiendo muy bien y entrará en una recuperación nutricional y muscular tras un mes dentro de terapia intensiva. Fer del Solar presentó un severo cuadro de neumonía y se espera que pronto vuelva a su casa y su vida normal. La carrera del argentino ha sido frenada varias veces por su salud, pero ahora se espera que vuelva con más fuerza al mundo de la farándula. Gracias.